bienvenidos a yans al canal y a la última misión secundaria de este dlc 14 de dragon ball sino versus pero todavía queda muchísimo contenido por lanzaros aquí en el canal y aquí en dragon ball sino versus no pero hemos llegado a la última misión secundaria que vamos a jugar aquí en el canal antes de nada agradeceros todo el apoyo en los vídeos que estáis dando todo el cariño todo el amor todos los likes que estáis dando tenemos el canal ya otra vez en condiciones estamos súper contentos de estar con vosotros y de compartir esta fantástica aventura y he de decir que estáis apoyando también muchísimo el nuevo videojuego de dragon ball para móviles que es tendencia que es dragon ball legends estamos jugando aquí y estamos disfrutando también mucho con todos vosotros vamos a jugar la última misión secundaria y no será la última del videojuego porque seguro que lanzarán otro dlc pero ahora vamos a lo que toca y a lo que os gusta que es las misiones secundarias la misión número 154 dhabra el leal sirviente bueno aquí vamos a enfrentarnos a bu al super androide 17 a baby vegeta 2 a super jisilong a bu otra vez y a janemba condiciones derrota a todos los enemigos podemos conseguir ahora sí que en el vídeo anterior me equivoqué el traje que más me gusta de este dlc 14 que es el traje de combate del rey vegeta que yo creo que está bastante bien diseño número 249 258 y 321 y luego tenemos destello circular y señal de despertar y si me permitís vuestro rodar un momento no parece que no ha sido así un fake ha sido un poco de feito bien vamos a jugar esta misión que estoy tremendamente contento de poder jugarla para ello en un vídeo se enseña vegeta en otro culto al instinto en otro bueno pues queda dispon o por lanzarse que creo que puede ser algo muy muy bueno espero que esta misión no sea perfecto y ahora vamos a entrar en los yermos wow wow ojo al dato que aquí podemos tener aquí algo a ver a ver tampoco es la cosa que te pongas así jiren vale todavía más bus vale voy a lanzar dos rugidos y yo te voy a enviar fuera vale ahora en la primera misión en la primera parte sale en minibus minibus está bien saberlo eh y otro minibus que se va a ir a la calle vale y ahora viene de grande como para decir que ha pasado aquí jajano que ha pasado jajano que ha pasado rugido gigantesco no le he dado ninguno perdón puño sofocante no le he dado ninguno bueno vamos a ver vamos ahí perfecto sácame una galletita pues toma postre toma postre compañero no pero no te vayas no te me vayas no te me vayas compañero que estaba ahí ya pegándote una paliza y me trae estos tres bueno por mí no está mal compañero vamos está arriba para allá vamos a la vez con todo muerto Toma Uf Pues sí que va a estar difícil esta misión, ¿no? ¿Otra vez? ¿Tú no aprendes, compañero, o qué? ¿Tú no aprendes, compañero? ¿Otra vez? Pero bueno, compañero, ¿tú qué pasa? ¿Tú no has visto que te rota la resistencia 20 veces? ¡Madre mía, el bot! ¡Madre mía, el bot! Está un poquito atontado, ¿eh? Vale, vale, fuera, 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 fuera Recargamos todo corriendo, corriendo De hecho habría que bajar hasta abajo, ¿eh? Se nos abre la compuerta Vamos a bajar abajo Vamos a dar la meditación un poco Porque se me va a acabar Vale ¡Wow! Esta misión está un poco, está bien Es cargante, ¿eh? Esta misión es cargante ¡Fua! Cuidado porque Se pueden venir cosas aquí Se pueden venir cosas, ¿eh? Vale, tenemos ahí a Albu, al Yanenba Vale, espero quitarle algo Vamos a recargar resistencia Perfecto Vamos para arriba Yanenba está haciendo de las suyas Supongo que, como a todos los Yanenbas En este Dragon Ball Xenoverse 2 Le van a hacer el control mental Seguro Seguro que lo levantan con el control mental Vamos, ese bú arriba Que no lo estáis matando, compañeros Ese bú arriba Que no lo estáis matando Voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá Y ya voy Y ya voy, compañero Y ya voy Voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Vamos Voy a lanzar la última Y vamos Vamos Vuelan, vuela, pega y esquiva La verdad Como la serie Vuela, pega y esquiva Un momento Vuela, pega y esquiva Me he armado tiempo Y a pegar un poquito Con el pecho Perfecto Es experto en complicarlo Todo Bien hecho Me has dejado impresionado Ahora yo tomo ese De energía nociva Ya decía yo que este Algo que no va Eh Uy Uy Casi Yo os iba a decir Os he dicho o no Que ya ni va Probablemente le rompa De resistencia No lo ha hecho Ahora lo hace Es que van a tocar Los tres, eh Wow Los tres me han lanzado La habilidad Ojo, cuidado Mira Pues te vas a ir Pa' tu casa Te vas a ir Pa' tu casa Compañero Me la he comido Esa me la he comido ¿Por qué? Es que pegan fuerte Se han ido los dos fuera Madre mía Madre mía Con el Boo No me deja respirar Que yo no la pierdo Esa misión, hombre ¿Dónde están los compañeros? Mira, no le van a hacer Ni falta ¿Dónde están? Vale, ahí están Pesados, de verdad Un poco pesados, eh Los quiero revivir Porque así Es que no me dejan, tú Vamos Arriba ¡Que te fuera, hombre! Vale 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 A ver si le doy Con suerte Buena El combate está El combate está complicado, eh Nos lo han complicado Vale Ha sido tenso Ha sido tenso Madre mía Vaya complicación Que me han dado ahí Pero bueno Lo hemos sacado Lo hemos sacado Lo hemos sacado Lo que es lo importante Lo importante es sacarlo Sacar el combate A este lo voy a crujir No voy a sacar Z ni de coña Pero pegan súper fuerte O sea, es decir, aquí O vamos con ultra instintos O vamos con algo Porque Pegan súper fuerte, eh Aunque por detrás no he podido eliminarte He reunido más de suficiente energía No te iba Ya te digo Si has reunido energía Compañero Porque vaya tela La que me has liado en un momento, tío Vaya tela La que me has liado en un momento Ojo, cuidado Porque vaya Pero tú creerás Que estás cogiendo Bueno, bueno, bueno Misión Para ser la última El final es bastante cañero, eh El final es bastante cañero, gente Completado Hemos sacado Z No me lo puedo creer Peluca del Rey Vegetta Traje de arriba Del Rey Vegetta Señal del despertar Y captura de pantalla Yo digo captura de pantalla Fondo de pantalla 258 Vamos a verlo Madre mía Qué cosa más espectacular Acabamos de vivir ahora mismo En Dragon Ball Xenoverse 2 Última misión bastante complicada Me ha dado bastantes problemas Pero bueno La hemos sacado Que es lo importante Y yo creo Que os puede llegar a gustar 258 Vamos a verlo Aquí no es No sé qué estoy haciendo La verdad Me han pegado tantos golpes Que me han dejado un poquito 258 A ver Bueno, pues lo vamos a poner Ni tan mal No está mal Simple Como a mí me gusta Pues bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Activar la campanita Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad las redes sociales Y todo lo que tenéis Abajo en la descripción Muchas gracias por apoyar los vídeos Nos vemos con más Dragon Ball Legends Con más Dragon Ball Xenoverse Y hasta la próxima chicos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.